Los equipos de La Liga 1-2-3 sueñan con jugar en la mejor liga del mundo. Acompáñales y disfruta del gran desafío. Suscríbete gratis al canal La Liga 1-2-3 de YouTube y tendrás lo mejor de la categoría. Los goles, los resúmenes más destacados, ruedas de prensa. Aquí está la llave que hay que ganarse para jugar con los mejores del planeta. Descúbrela cuando quieras y desde donde quieras en el canal La Liga 1-2-3 de YouTube. Suscríbete a los canales de La Liga Santander y La Copa. Lo tendrás todo.